¿Qué tal mi gente? Bueno, le va a costar caro a Ángel Gaitán el hecho de estar visibilizando la dana. Lastimosamente, así es como se lo pagan, y es que mientras que él está y lleva una semana sin ver a su pequeño, sin ver a su mujer, sin ver a su familia, ayudando en la dana, haciendo cosas que debería estar haciendo el gobierno, insisto, el central, el autonómico, véase los dos, ambos, como queráis llamarlo, pero la cuestión es que mientras que él está poniendo luz, aportando ayuda, limpiando, organizando y haciendo un sinfín de cosas que van surgiendo, incluso cosas que se están tirando, él las va a recoger para llevarlo a su pueblo y que no se tiren cosas como son pañales, medicamentos, porque se pueden utilizar, pero es que hay excedente. Mientras que sucede todo esto, le mandan inspecciones constantes mientras que él no está allí, que digamos que es el dueño, entiendo que está delegando, que habrá alguien que pueda sustituirlo y tal, pero que permanentemente le están llegando a todos sus talleres, revisiones, inspecciones, un poco ahora de una forma absurda, como para que vuelva, como para que abandone Valencia y vuelva. Lo ha dejado claro, ha sido bastante claro Ángel Gaitán, que vamos, le pueden cerrar 17 negocios que los vuelve a abrir, desde cero, desde el principio, que no tiene ningún problema. Aparte, este señor se le ha currado tanto que con lo joven que es, tiene dinero para volver a montarlo desde cero, pese a que se lo quiten todo y tenga que pagar multa. Vamos, no obstante, no creo que tenga ningún problema una persona que visibiliza y que no tiene ni problema en aportar de su bolsillo dinero para estas causas, entiendo que lo lleva todo legal. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver esta queja formal que hace, esta denuncia que hace desde redes sociales, desde Instagram, Ángel Gaitán, con respecto a lo que está haciendo, entiendo que quizás da a entender que indirectamente ha metido mano ahí el gobierno para que manden inspecciones a su taller. Compañeros, en este preciso momento todas mis empresas están siendo atacadas por una inspección de trabajo. Y digo atacadas porque no tiene ningún sentido que esté aquí, que el mundo entero lo sepa, que ahora mismo mis trabajadores estén diciendo no nos dejan trabajar a los poquitos que estamos porque hay una inspección de trabajo. No me voy a meter ni con la señora inspectora que ha ido porque no tiene ninguna culpa. Es una mandada, desde luego. Fijaros que lo comprensivo que es, que sabe perfectamente que es una mandada. Le han dicho tienes que ir al taller de Ángel Gaitán y menea aquello, busca, vamos, hasta el último tornillo que te encuentre, que lo tenga todo, vamos, en fin. Pero sí que quiero hacer ver que por muchas inspecciones de trabajo que me sigáis mandando y por mucho que me queráis... Qué vergüenza. Y encima se creerían que Ángel Gaitán se iba a pirar de Valencia para irse a su pueblo, para irse a su taller, callarse la boca y no decir nada. De verdad, hay que ser torpe y mala persona para alguien que está aportando de su bolsillo, de su bolsillo un montón de dinero que está... que ha comprado farolas, que ha comprado... que ha calquilado vehículos de renting. ¿De verdad? ¿Eso es para pagárselo de esa manera? ¿Con cientos y cientos de kilos de comida, de medicamentos, de todo que está llevando este señor? ¿De verdad que esto es forma de pagarle lo que está ayudando? ¿Que está haciendo el trabajo del gobierno? O sea, lamentable, lamentable. ...intentar, pero no lo vais a conseguir, porque aunque me quitarais todo, volvería a empezar y volvería a montar exactamente lo mismo que he montado. Os mando un saludo y os digo que no mandéis más inspecciones, porque me voy a seguir quedando aquí en Valencia. Un abrazo para todos y un saludo de la gente que lleva el guante verde. ¡Qué bueno, tío! ¡Compañero! ¡Qué bueno! Bueno, una explicación más de Ángel Gaitán y pasamos con un señor que ha tenido problemas con su jefe, ¿vale? En Telecinco. Vamos a ver. Compañeros, os explico un poquito cómo nos organizamos. Hoy salimos a Masanasa, Catarroja y Arbal. Vamos a salir pronto. Son las 7 y probablemente en 15 minutos salgamos. Nosotros lo que hacemos es ir siempre comunicados por Walkie a través de este sistema de radio, que la radio es lo único que nos falla en este momento. Claro, diréis, bueno, ¿por qué por Walkie? Hombre, como entenderéis, como no hay internet allí, entiendo que algunos tendidos han sido afectados o lo que sea, pues bueno, lo mejor es ir por radio por Walkie Talkie, es lo mejor. Y vamos, todavía a día de hoy lo siguen haciendo algunas empresas en la carretera y tal, porque no suele haber buena cobertura en las carreteras y suelen utilizar Walkie Talkie para el que te pone el stop y por el otro lado te pone el passing, pues lo mismo, ¿no? La flechita indicativa de adelante. Porque aquí tenemos la antena Starlink, tenemos siempre conexión a través de los satélites, porque la cobertura sigue siendo horrible en esta zona. La gente no tiene capacidad de comunicación, por eso se suben muchísimos menos vídeos de los que pensáis, porque están saturadas las pocas antenas que están funcionando correctamente. El ADSL y demás se va restableciendo. Hoy hemos conseguido que se restablezca en uno de los centros logísticos que llevamos. Voy a poner aquí una pequeña imagen para que veáis la cantidad de naves y de centros que hay ahora mismo saturadísimos donde se está pudriendo la comida. Por favor, no traigáis más comida. Mira que lo están diciendo, ¿eh? No traigáis más comida. Si es que no dan abasto, si es que os habéis volcado tanto que es que sobra comida, lo que falta en mano de obra. En eso coinciden todos, ¿no? Bueno, es verdad que Carcher y eso, es verdad que, bueno, eso ahora mismo también. Y también para retirar el agua, ¿no? En fin, ese tipo de maquinaria que es verdad que eso no lo tiene cualquiera en su casa. Hasta que no se reparta todo esto. Es una decisión irresponsable por parte de las autoridades tener estas naves llenas y me están informando que en algunos puntos incluso le piden a las personas el DNI para darles leche y alimentos. Espero que eso no sea correcto, pero me lo han dicho ya varias personas. Es absurdo que pongan pegas para llevarse cosas, escuchadme. Aunque sean personas que tengan su casa y tengan todo lo necesario, si es que se va a echar a perder, si es que es mejor regalarlo a cualquiera que pase, aunque viva en un chalet, si es que da igual. Se va a poner malo, no da tiempo. Se habéis volcado. Personas, no tengo tiempo de ver las redes sociales porque tenemos mucho que hacer. Simplemente os explico. Acaba de entrar un aviso para una familia que tiene 70 años. Y os digo cómo funcionamos. Es sencillo. Mira, me acaba de escribir mi madre también en WhatsApp. En este caso, tenemos aquí la calle y lo que tendríamos que decir... Compañero, ¿me escucháis? Tenemos que llevar un colchón a una familia de 70 años en la calle, la que sea. Ahora os digo la calle. No quiero decir la calle por aquí. Ah, vale, vale, vale. Ya decía yo. Digo yo, ha dejado al hombre esperando, claro. No va a decir la calle por ahí. En ese momento, pues los compañeros, si no llevamos el colchón en el convoy, vienen aquí, lo cargan y van allí. Lo que no queremos nunca es separarnos para tener el máximo de cosas posibles en cada furgoneta. Sí, a ver, como cualquier reparto, evidentemente, si van a tres o cuatro calles colindantes, intentar tener un número de cosas para realizar. Ya que te desplaza con lo complicado que es. Quítate, échate para allá, hay fango. Es complicado, ya que te desplaza intentar matar cuatro pájaros de un tiro y no dos, ¿no? Evidentemente. Es sencillo, de verdad. Es un tema de ser organizados. Es ponerse, es ponerse. Esto no cuesta mucho. Estamos en una instalación que nos han prestado. De cualquier manera, somos capaces de gestionar porque, creerme que... Es verdad que Ángel Gaitán, al final, cuando uno tiene un negocio tan amplio, tan grande, con tantos trabajadores, es verdad que uno sabe organizarse. Y es verdad que él tiene esos dotes que a lo mejor otros no tenemos. Las cosas como son. Pero fijaros, si es capaz de estar él solo, casi movilizando a un pueblo entero, ya está, que lo nombren algo en el gobierno, por favor. Lo único que hace falta es tener ganas, tener intención y saber un poquito, pues oye, cómo se gestiona una empresa, porque es algo muy parecido. Exacto, lo acabo de decir. Es prácticamente como una empresa, pero un poco a grandes rasgos. Es verdad que el tema de los repartos, a lo mejor alguien especializado hubiera estado bien ahí, pero oye, lo está llevando bastante bien Ángel Gaitán. Hay que gestionarla y, sobre todo, hay que motivarla y darle la suficiente energía para que trabajen tantísimas horas como están trabajando y sigan haciéndolo con una sonrisa. Tengo muchísima gente aquí que me ha dicho, ayer prometimos a fulanita, a fulanita, a fulanito esto y hoy tenemos que ir a hacerlo. Y se siguen acordando y lo tienen apuntado hasta en sobres. Así que muchísimas gracias, salimos. Qué bueno. Bueno, vamos con Fabián sobre la bronca con su jefe, un señor, por ir a trabajar andando tras la dana. Vamos a ver, Fabián, ¿tú dónde vives y dónde trabajas? Hola, buenas noches. Mi lugar de residencia es en la zona de Alfafar, en el Parque Alfosa. Y la zona de trabajo mío es en Nantalla. Ya. ¿Y tu casa se ha visto afectada? Mi casa exactamente no está afectada. Los bajos sí, pues toda la zona totalmente afectada, totalmente destruida, como todos lo saben. Oye, ¿qué relación tenías con tu jefe antes de esto? Pues nuestra relación laboral siempre ha sido normal, como cualquier empleado jefe y jefe empleado. O sea, en buenas condiciones y en buenos tratos, ¿sí? O sea, pues, como todo, como, como... Pero claro, llega una circunstancia anómala y si hay alguien que no entiende lo que está sucediendo y hace las cosas mal, pues, pues uno llega al límite. Toda condición, pues... ¿Cómo te trasladabas a tu sitio de trabajo desde Alfafar? ¿Cómo le vas? Yo tenía un coche y, pues, siempre salía de mi casa a las seis y veinte, seis y media de la mañana y estaba antes de las siete de la mañana en el sitio de trabajo. Veinte minutos, media hora, ¿no? Empezar a trabajar es a las siete de la mañana y trabajamos hasta las seis de la tarde. ¿Y ese día cómo fuiste? Pues, ese día, la verdad, no llegué a las siete de la mañana. Evidentemente. Yo el día domingo, pues, como estaba ahí en la zona de desastre, desde el día jueves estuvimos sacando, pues, escombros, ayudando a sacar los vecinos muertos, ayudando a organizar la parroquia de Alfafar. Y, pues, el día domingo estuve ayudando a sacar lodo ahí de sitios vecinos. Y, como a las cuatro de la tarde nos llegó un mensaje porque estaba lloviendo, que, por favor, no refugiáramos en los sitios seguros porque había alerta roja que estaba lloviendo mucho. Entonces, por prevención, pues, que nos refugiáramos. Yo llegué a casa el domingo a dormir, me duché y me acosté y yo dije, bueno, mañana, pues, a ver qué hacemos. O sea, cómo seguimos acá, pues, ayudando y colocando mano para sacar esto adelante. Oye, dice tu jefe que estaba preocupado por ti y que tú ya llegaste con ganas de guerra. Nada, 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 no, mira, yo nunca, nunca... A ver, aquí solamente estamos teniendo esta versión, también os lo digo, eh, que ya hemos aprendido un poco en todo este tiempo. Yo no estoy a favor de nadie, sino que yo escucho esta versión y me faltan las otras, las cosas como son. O sea, nunca, pues, nunca en la vida me he levantado o me he despertado con odio, con rabia o con alguna situación mala hacia nadie jamás. De mis padres, de mis abuelos, de mi familia, siempre hemos, o sea, lo que me inculcaron es que uno tiene que ser, pues, una persona correcta, una persona honesta, una persona colaboradora, una persona servicial, bondadosa. Y, pues, eh, cuando tú tienes buenos tratos, pues, das buenos tratos, ¿sí? Y cuando, pues, recibes un trato que no es o te hablan de una manera que no es autoritaria, sino más bien como... como déspota o esto... Lo que pasa es que, Fabián, disculpa mi momento, Fabián, porque hay más empleados en esa empresa. Sí, señor, en la empresa somos cuatro personas con él, tres empleados y él. Vamos a escuchar, precisamente, si os parece, porque hemos querido contrastar y hemos querido preguntar a su jefe qué versión da él de los hechos. Claro, claro, si está la otra versión, perfecto. Sí, claro, no. Yo no he despedido a nadie. El lunes, él sabe que se tenía que incorporar y yo lo llamé a las siete y media de la mañana. Pues se le había pasado algo. Yo estaba preocupado también. Porque es un tío que nunca me ha fallado. Nunca. Entonces, claro, yo estaba preocupado. Yo lo llamé a las siete y media. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué no has venido? Y ya se me rebotó. ¿Cómo voy a ir? ¿No puedo salir? Y tal. Y yo, chas, llámame. Llámame y llegamos a una solución. Lo que no puede ser que no te presentes en el trabajo, ni me llames ni nada. Eso no puede ser. Y yo, pues, me voy a ir andando. Y hice el camino de Santiago. ¿Entiendes? Pilló la televisión española a mitad de camino. Hicieron la entrevista. Guau. Y me ha quedado vivo. Porque tengo unas 400 llamadas diciéndome, joder. A ver, claro, yo no sé. Aquí, claro, aquí me gustaría hablar con los dos. Vamos a ver. Tú avisaste a tu jefe. Podías avisarlo. Tenías cobertura para avisarlo. Hombre, yo creo que... Tú te acordarías que el lunes tienes que ir a trabajar y tienes que avisar a tu jefe. Oye, no puedo ir. Pero directamente te pregunto a tu jefe. Oye, ¿te ha pasado algo? Y que le responda... Voy, ¿cómo voy a ir? No sé qué. A las malas. Por eso digo que me gusta tener las dos versiones. Claro, ahora a él le ha afectado su negocio. Fabián, esta es la versión que da tu jefe. Estaba preocupado. Que te llamó. Y que... Te rebotaste. Y que luego no le explicaste. Mírate, cuento algo. Por orden de él. Sí, por orden de él. La semana de la tragedia, yo debía estar en Murcia. Y yo estuve en Murcia desde el día lunes hasta el día jueves, trabajando con una empresa outsourcing de él. Y pues yo allá informaba a las personas con las que estaba trabajando el trabajo que hice. Cuando pasó esto de la avalancha, lo llamé al día siguiente. Porque ese día él no me contestó. Pues estaba en la situación de su casa, del taller, de todo esto. Y el día siguiente lo llamé y le dije, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecemos? ¿Cómo van las cosas? Y me dijo, no, pues mira, jodido, mi casa se me ha metido el agua en el bajo. El taller está totalmente inundado. Voy para allá y ahora te muestro. Y él al rato me pasó un vídeo y me mostró, mira cómo está para llegar, mira los coches. Y luego me mostró cómo está... Vamos, que él entendió que tampoco se podía trabajar. El taller, la situación del taller, sí. Oye, a lo mejor, perdona, Fabián, a lo mejor le molestó que tú fueras ya grabando. Pues, a ver, ya te contesto esa pregunta porque quiero llegar al contexto de que por qué no lo llamé o por qué esto, ¿sí? Sí. Cuando regreso yo el jueves, pues me encuentro con esta situación y la verdad me puse a llorar apenas me bajé del coche y caminar a mi casa lleno de lodo. Lo único que yo quería era ver a mi esposa y a mi hijo. Y desde el jueves que él sabía que yo ya estaba en mi casa, ¿sí? Y él sabía la situación que tuvo que enfrentar mi hijo solo en la casa. Mi esposa ese día de la avalancha no estaba en casa, no pudo llegar a casa, le tocó dormir en el tren, en el rente. Desde el jueves, o sea, él estaba enterado de eso. Pero nunca me llamó a preguntarme, oye, ¿en tu casa están bien? Tu esposa y tu hijo al final... Bueno, parece, Fabián, parece que hay versiones contrapuestas, ¿no? Él dice que te llamó el lunes. Es que es lo que os digo, me gustaría continuar, pero es que es lo que os digo, hay cosas muy contradictorias entre los dos que no sé a quién creerme, la verdad. En fin, no le daría mucho más bomba a esta noticia porque pensé que iba a ser de otra manera, ¿no? Bueno, en fin, con respecto al tema con el que hemos comenzado el vídeo, Ángel Gaitán denunciando, pues bueno, unas inspecciones, curiosamente esta semana, varias inspecciones en todos sus talleres, en todas sus empresas, de una forma un tanto misteriosa, ¿no? Qué casualidad, cuando todo el mundo sabe que él está en Valencia y además que es que está ayudando, que es que está aportando y gastando su dinero, su tiempo, su esfuerzo, mientras que lleva más de una semana sin ver a su familia, sin ver a su hijo pequeño. Yo estoy flipando, ¿eh? O sea, cuanto más ayuda uno, más te pisa en el cuello. Yo esto no lo entiendo. Yo pensaba que estábamos en otro tipo de país o de mundo, de civilización, pero bueno. Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.